Buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos en su programa, diciéndole la verdad como son. Sí, la purita, purita verdad. La neta, neta, neta. Sin aditivo, sin nada, 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 nada. Solamente la verdad. Y aunque le duela mucho, la verdad, hay que decirla. Y esta verdad es sobre la maldita haitianización de esta vaina que llamamos país. Esto se está llenando de haitianos y hay supuestamente una ley de regularización que está haciendo nada. Eso es mierda. Eso se irá todo igualito. Maldita vaina. Y lo peor es que nosotros no podemos hacer nada. Y menos yo que soy un simple maldito deo. Un deo. ¿Qué puede hacer un deo? Metérselo por el culo a alguien. Y ya. Eso es lo único que puede hacer un maldito deo. Y yo lo que soy es un deo. Y ustedes que son gente, no hacen nada. Ustedes son menos que un deo. Por lo cual ustedes son una mierda. Una maldita mierda. Resuelvan este problema. Resuélvanlo. Porque ahorita no habrá ningún espacio para ninguno de nosotros, los dominicanos. Ni siquiera para mí, que soy maldito deo. Chiquitito. 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 Lindo, pero un maldito deo. Resuelvan su problema. Se le va a llenar el país. Y viene, ¿viste? Se cumple el día 17 del mes en curso. De junio. Y nada va a pasar. Ya yo no creo en nada. Yo no creo en nada. Yo soy un maldito deo. Senchillito deito. Un deito. Que no hace nada. Nada más que decirle a ustedes que esto está jodido. Jodidísimo. Lo saben, ¿verdad? ¿Verdad?